En el marco del Congreso de Arqueología 2023, Tecnología Avanzada y su revelación en la antigua cultura maya que se inauguró en Copán Ruinas, Honduras, varios expertos intercambiaron experiencias y destacaron la irrupción de las innovaciones tecnológicas. El arqueólogo hondureño Ricardo Agurcia, quien descubrió en 1989 el Templo Rosa Lila, una de las joyas que atesora el Parque Arqueológico Maya de Copán Ruinas, resaltó la herramienta LIDAR, sistema de sensor láser que determina la distancia o posiciones de forma remota. Los registros con estos radares de luz son increíbles porque llegan a tener una capacidad de registrar muy minuciosamente a niveles submilimétricos, o sea que ínfimos detalles de la fachada de Rosalila, por ejemplo, se registran con estos aparatos. Nos permiten hacer entonces una reconstrucción tridimensional completa del edificio en todos sus lados y eso sirve también para orientar todos los trabajos de conservación y consolidación. Nos dicen a dónde hay problemas, a dónde hay menos problemas y nos permiten empezar un registro que podamos darle seguimiento a través del tiempo. El Congreso, que culminará este martes, reúne a académicos y estudiantes de arqueología y representantes políticos de diversos países, entre otros invitados.